Oh, 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 oh Oh Dios Me encuentro solo de nuevo, como antes Justo cuando pensaste que la encontraste Esta canción no es de amores pa' no mato Por tanto sufrimiento que me causaste Si esa era tu misión lo lograste Disfruta, tengo la batuta, no te pongas bruta Quisiera saber cuál fue el doctor que te vio nacer Y maldecirlo a él por ti mujer Porque ni mi odio te has de merecer Eres la hija ilegítima de Lucifer No quisiera desaparecer Pa' no volverte a ver, quedarme sin un peso Y no tenerte que mantener Odio, odio, la paciencia se me acabó Odio, odio, que si esta pena quien te parió Odio, odio, la paciencia se me acabó Odio, odio, que si esta pena quien te parió Si tu no aguantas, te entiendes, tienes razón Yo nunca te mentí, conocía mi situación Te advertí que yo no era un bombón Si no me lo creí, te aguanto el tropezón Porque eres mis hijos, me montan presión Departamento de la familia, estoy claro en la manutención Pero se me impide con mi gría la relación Y mi frustración, descargo en esta canción Odio, odio, la paciencia se me acabó Odio, odio, que si esta pena quien te parió Odio, odio, la paciencia se me acabó Odio, odio, que si esta pena quien te parió Nunca he violado la ley 54 No me gusta el abuso, no apoyo el maltrato No todos los padres son perros, ni todos los perros son sato No soy un santo, soy caco, pero yo trato Te llevan la fiesta en paz, no hay vuelta atrás Por más buenos que uno se apagan con maldad Con un récord punzante y un tombado de gante Confunden la mentecita de nuestro infante Odio, odio, la paciencia se me acabó Odio, odio, que si esta pena quien te parió Odio, odio, la paciencia se me acabó Odio, odio, que si esta pena quien te parió La ley es ley, lo claro es lo claro Las madres no todas son buenas, ni todos los padres son malos Señores, sus errores, sus decisiones las pagan los menores Analicen bien, cada caso es diferente Los niños lo agradecerán Ya verán, ya verán Odio, odio, la paciencia se me acabó Odio, odio, que si esta pena quien te parió Odio, odio, la paciencia se me acabó Odio, odio, que si esta pena quien te parió Odio, 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 la paciencia se me acabó Odio, odio, que si esta pena quien te parió Odio, odio, la paciencia se me acabó